¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues vamos a comentar una noticia que desvela Antonio Romero. Desvelaba en la cadena SER acerca de una cosa que, en mi opinión, tiene bastante de realidad. Y es un poco lo que está... ¿Cómo diría? Amargando... Dejando un regusto amargo, mejor dicho, a Zinedine Zidane en el Real Madrid, en el día a día. Y es efectivamente que determinados jugadores como Ramos y Lucas no hayan renovado en el Real Madrid. Evidentemente esto es un problema. Al fin y al cabo, sabéis que Zidane tiene una sintonía prácticamente perfecta con todos y cada uno de los jugadores. No se puede decir que haya ninguno desde que salió Bale que ahora mismo no tenga una cierta sintonía con Zinedine Zidane. Y lógicamente para él es muy duro que jugadores como Ramos, como Lucas, que han sido tan importantes para él, pues se vean fuera del Real Madrid. Más fuera que dentro. Evidentemente lo que dijo Pedrerol yo creo que iba muy encaminado a que el capitán del Real Madrid se va a marchar. O sea, prácticamente podríamos decir que ha dicho adiós. Entonces evidentemente esto le inquieta, le intriga y además no le gusta. Y es probablemente lo que menos le está gustando de esta nueva etapa en el Real Madrid. Que no pueda contar con determinados jugadores para planificar y que su futuro esté en el aire en el sentido de que no les permita centrarse al 200% en lo que es el trabajo diario de la plantilla, que debería ser de hecho lo más importante para ellos. O sea, no es de recibo que estos jugadores estén, bueno, pues por ahí, yo que sé, como en plan, a ver si renuevo, si no renuevo, escucho una oferta, me viene una oferta, mi agente me llama, tengo una oferta de aquí, tengo una oferta de allí, tengo esta posibilidad, tengo la otra. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Ni en el Real Madrid ni en ningún sitio. ¿Me entendéis? Entonces en este sentido yo creo que deberíamos empezar a replantearnos determinadas cosas. Porque Zidane evidentemente no da para todo. Y yo creo que alguien se debería ocupar de estos temas. Para precisamente hacerle el día a día más fácil a Zidane. Y seguramente sea verdad que efectivamente no le gusta y tiene que lidiar con ello. Y es lo que hay, ¿no? Pero también es verdad que no es solo el club. O sea, los jugadores también tienen que poner un poco de su parte. Lógicamente ellos ponen mucho de su parte, pero creo que en este sentido ellos también tienen algo que ver y algo que decir. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero como digo, esto parece que no gusta nada a Zidane de Zidane. Así que nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J. Futuron Fun.